Los Bañales Junior Caballo pobre al igual que su dueño Que te esperaba que salieras tú Vestido limpio, mi ropa empolvada Hacía nunca traste muy poco común A mis ocho años yo tenía cinco Sabías que me dabas el más puro amor Tú eras una virgen y un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor A esperar mis manos, tu fe tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidarle tus besos de niña Es que yo tenía no más para mí Mi tiempo pasa y la gente cambia Perfumado y me robó tu amor A veces hasta el suelo, mi amor, tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Soy mi pobreza y mi de mi caballo Su cultura vieja y sus ojos pasados Decidí marcharme y dejé mi tierra Y en mi de mi caballo nos fuimos llorando Al perro en mis manos, tu fe tan fina En mis brazos fuertes te pude dormir Como de olvidarle tus besos de niña Es que yo tenía no más para mí No, 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 no No. Gracias por ver el video